Fue super peligroso, arriesgado y vi un mejor de mí Mi corazón lo pide, solo un poco, te lo pido por favor Lo pido chocolate, chocolate, mucho, yo quiero comer Básame chocolate, chocolate, please Quiero más chocolate, chocolate, mucho, yo estará bien Me siento tan contenta, me he esforzado y todo ha salido bien Pero es que chocolate, chocolate, mucho, yo estará bien Espérate un momento, solo un poco, chuchuchuchó Pa-da, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Too too late, too too late, too too be be be, come on Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa